Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy, continuamos con los vlogs Creo que siempre empieza así la presentación, ¿verdad? El intro Se me había ocurrido algo de que les quería hablar Pero ya se me olvidó Ah, sí, el día de ayer, amigos, no hice stream La verdad es que sí, por la lluvia del día martes Que fui al sur de la Ciudad de México Pues sí me pegó un poquito la lluvia que cayó ese día Entonces, como no me llevé suerte ni nada Entonces sí me sentía un poquito mal Me sentía bajoneado con el cuerpo cortado y todo eso Entonces por ese motivo el día de ayer no hice directo No hice directo, pero sí estuve viendo unos directos De mi amigo Franz Que se puso bueno, ya terminó el juego de Hollow Knight Y estuvo bien chido Entonces me di una vuelta por ahí Y pues estuve jugando Wars, un amigo La verdad es que solo me dediqué a jugar Warzone Porque pues para hacer directos en Twitch Pues sí, este, se necesita un poquito más de actitud, ¿no? Entonces ese día estaba bajoneado, estuvo cañón Pero bueno, este, el día de hoy son las 3 de la tarde Más o menos Este, ahorita vamos a comer Ya es la hora de la comida, amigos Así que vamos a salir a comer Y este, y pues así comenzamos el video El día de hoy Pues como ven, amigos Todo lo que me voy a comer Carne de puerco Con verdolagas Ay, sí se ven buen Están muy buenas, eh Aprovechitos a todos Ustedes también han comido Así, de esta forma Tenemos que alimentarnos bien, amigos Aprovechito Ay, pues ya Regresamos, amigos Ay, vamos a descansar un rato Este, sí, pues ya Estuvo muy buena esa comida Estuvo muy, muy rica Este, pero se veía mucho Porque bueno, también era Un huesito que traía por ahí Por eso Abarcaba mucho Pero de todas formas Estuvo muy rica Es una comida que hace mi mamá Que le queda muy, muy, muy Muy padre, muy rica Este, siempre, ¿no, amigos? La comida de nuestras mamás Es, es la mejor De hecho, siempre le recomiendo Que ponga un restaurante Porque la comida Está muy, muy buena Hace un buen de calor Hace, ahora Ahora, el día de hoy Hace mucho calor Es por eso que Está chido que Que este Que yo vivo en una casa donde Que es una casa, una casa, ¿no? La parte de abajo Y los cuartos arriba Entonces, lo chido de eso Es que Este, la parte de abajo Siempre está fresco, amigos Siempre Entonces, ahorita Llegar de la calle Con mucho calor Y, este Y estar aquí nomás Está, está bien chido Entonces, este Pues ahorita vamos a descansar Un ratito, amigos Voy a seguir haciendo Unos pendientes todavía Que tengo Y, este Y yo creo que al ratito Nos vemos Hola, amigos ¿Cómo están? Pues ya estamos aquí Este Dándole un ratito Al Warzone Este Nos hemos aventado Como dos kills Dos wins bien chidas, eh La verdad es que Me está tocando Con jugadores Que en la Taz y Rifan Se aventan 15, 12 kills Y, pues a ver Que tal, amigos Entonces, ahorita Vamos a darle un rato Aquí al Al Warzone Y después Yo creo que Me voy a acostar Un ratito Antes de hacer Este Otra cosa Me va a acostar Un ratito Una hora Para al rato El stream Darle más chido, amigos Este A ver si le damos Unas dos horitas Al ratito En el directo En Twitch Está, amigos Le estamos dando Al Ya le estamos dando Al Warzone Entonces Este Vamos a seguir jugando, amigos Y ahorita Ahorita les cuento Ahorita platicamos Pues bien, amigos Pues ya Este Jugamos un ratito La verdad es que Este Ya jugamos un ratito Son como las 5 de la tarde Entonces Este Pues vamos a descansar Un ratito, amigos Este Ustedes se preguntarán Ah, ¿por qué se va a dormir A las 5? Y no manches No he hecho nada, ¿no? A partir de las 8 Estoy despierto Entonces ahorita Como que sí me da Un poquito de sueño Ya que Pues en las mañanas Hago otras actividades ¿No, amigos? Me pongo a trabajar Y todo eso Entonces Este Por eso es que En este horario Me he hecho una siesta Para que al rato Como a las 9 de la noche Pues tenga pila Para poder hacer el directo Y poder aguantármelo Porque luego a las 11 Ya me está dando mucho sueño Entonces ahorita Vamos a dormirnos un rato Y ahorita nos vemos ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Pues ya estamos aquí Ya haciendo el directo Ya estamos haciendo stream Como podrán ver Ya estamos aquí En Telastop Fos Estamos dándole a Telastop Fos 2 Este Ahorita voy a prender mi cámara Voy a acomodar todo mi Todo mi escenario Por así decirlo Voy a prender mi luz Mi facecam La lucecita de atrás Y este Y ya, güey Y creo que es todo Entonces este Pues ahorita vamos a darle Ahora le quiero mandar saludos A Franger Que siempre está aquí Conmigo en los streams Igual a Tommy Y a Luis Ninja Que siempre están aquí En los streams Este Presentes A estos brothers Les mando un saludo Hasta donde A donde anden Vanas Entonces amigos Pues este Voy a acomodar las cosas Y ahorita les enseño Como quedó X-Vancy What's up, bro? What's up? ¿Cómo andas, bro? Piu 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 Amigos ¿Qué creen? El día de ayer No pude terminar el videoblog Este La vez que terminé bien tarde el stream Y terminé súper súper cansado Entonces ya no me dio chance de terminar el video Pero Este Pues seguimos Seguimos dándole Yo creo que aquí vamos a dejar el video Cuídense mucho Déjenme su like Y nos vemos En otro stream O en otro videoblog ¿No? Este Ya vamos en el vlog número 36 Creo yo Entonces Nos estamos viendo en otro video Cuídense mucho Bye Piu Ahora puede Ahora o la despedida Puedes ir Se levantar Piu Como el puño, ¿no? Así como le hago en mis streams Ja ja Cuídense mucho Bye Y Gracias por ver el video.